¡Mmm! Los Intérvidos del Sabor Justin Bix, Bucleomanía Payaso Bix Los Intérvidos del Sabor Viendo una rosa, rosa de finas Vendo una rosa, rosa de finas Vendo una rosa, rosa de finas Que me atraviesan y me desgarra Que me atraviesan y me desgarra Los internos del sabor Justin X y Booker Manía Si así ha sido mi mala suerte Si así ha sido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando Por ti La cantada siempre Sin vuestra casa Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Si yo le doy Una victoria Si yo le doy Un corazón Sin condición Que yo le doy Que yo le doy De andar llorando